Con el objetivo de incentivar el talento del diseño, nace Colectivo D, el cual busca generar industria a través de la compra y venta. En realidad es un proyecto que yo pensé, después de que fui mucho tiempo editor de moda para Time Out, como que estar mucho en contacto con, no nada más con los diseñadores, sino también como con el público, empezabas a escuchar comentarios acerca de que la gente quería consumir más diseño mexicano, pero a veces se les hacía muy caro. Se me hace una iniciativa muy interesante porque finalmente es una, independientemente de que sea acercar el diseño al público en general, también es como tener un contacto directo entre los diseñadores y el consumidor. Y aparte pues también para el consumidor está interesante tener disponible una serie de productos a precios mucho más accesibles de lo que los conseguirían en una departamental o en otro punto de venta. Contará con 33 marcas, tanto de proyectos consagrados como emergentes, los cuales abarcan una diversidad para todos los gustos. Durante los dos días de venta, los precios de las marcas van a estar desde el 20% hasta el 50%, y como decía Dani, hay cosas para todos los estilos e incluso para todas las edades. Es un tema de valorar lo que se hace internamente, de dar la difusión a lo que se hace internamente y de apoyar un trabajo que, como dice Dani, en muchos de los casos es bastante artesanal y bastante único. La primera edición de Colectivo D se llevará a cabo el 3 y 4 de diciembre en la calle de Varsovia número 36 en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. Con información de Brenda García e imágenes de Erick Gómez. Notimex.